Amigos bienvenidos al segundo vídeo del mes del horror de los clásicos con Amy Poe y pues vamos a hablar de un personaje que pues muchos creen que eran los X-Men pero esta película salió dos años antes X-Men y es la verdadera película original que nos trajo todo el cine de cómics y de superhéroes estamos hablando de Blade que cuando sale esta película Poe yo no sé ni quién era no era 1998 1998 le empiezan a me acuerdo la anunciaban en la tele y decía ya quién es este güey yo también quién es este güey yo vi el trailer pero pues como yo empezaba a conocer la música electrónica pues yo la traía acá y de repente cuando oigo ese rave y digo órale se oye muy bien que 25 años después creo que es la mejor intro de cualquier película de Marvel sí creo que sí baño de sangre y entonces cuando se estrena yo estaba trabajando en Suburía Polanco y me voy al cine a la plaza San Antonio recién inaugurada ok que está entre el cine San Pedro de los Pinos y el metro San Antonio y entonces pues yo me subí en Polanco que es la misma línea naranja del metro y era el cine que más cerca me quedaba ok llegaba rapidísimo y la voy a ver ahí qué chido a mí ya no me alcanza el tiempo Poe cuando me dicen es que es una película basada en cómics dije ah pues no sé no lo conozco a este señor porque además era para adultos exacto ajá entonces ya cuando intento verla ya no estaba en el cine y diría muy bien Poe por medios alternativos mi amigo Chucho al cual le mando un saludo dice aquí la tengo te la presto ajá me la presta y la voy a ver a casa de mi otro amigo que también le mando un saludo a Rodrigo Garnica la ponemos en VHS la maravilla oh no es que es es impactante yo llego al cine me siento bien a gusto dije a ver es que ese track se oye se oye muy bien sí y cuál va a ser una sorpresa que es un maldito rave sí de vampiros sí no manches impresionante y no conforme con eso viene el baño de sangre ajá y no conforme con eso sale un maldito negro gigante sí musculoso sí con una katana acabando a los vampiros que es la primera la primera qué será presentación ajá la intro ¿no? la secuencia inicial donde veo que los vampiros explotan ajá ajá al momento de entrar en contacto con la plata sí claro y con sus artilugios de ajo sí bien hecho sí porque en Buffy ya se había visto pero se veía medio chafita no es onda de la explosión como explotaban todos sí 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 estaban aterrorizados por cuchilla cuchilla porque así lo producían porque los subtítulos de la película decían cuchilla ajá 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 y entonces decían bueno es que es Blade sí Blade pero entonces es cuchilla claro es una navaja ajá pero yo maravillado sí maravillado con lo que vi porque pues porque era un adulto joven que acostumbraba porque sí fui afortunadamente con mis amigos el Miguel, Gerardo, Martín, el Marco nos íbamos a meter a muchos a muchos rapes ahí en el Estado de México y entonces para mí ver esto en el cine porque además era algo prohibido claro dije caramba y luego con Vampiros y luego con el Blade ajá y me pidenos a la madre con todos ellos es muy curioso Blade obviamente Wesley Snipes pone mucho mucho de su dinero para sacar esta película porque no es una no es un personaje que todos conociéramos es más yo en ese entonces ya era más o menos experto en cómics y no lo conocía ya rascándole me dicen es que sale con Ghost Rider ahí voy como pendejo y sí le estaban vendiendo un Blade muy parecido a este pero pues no se veía tan imponente como el de Wesley Snipes ya después rascándole otro poquito me enteré que él nace en los 70's en el cómic de la tumba de Drácula que aquí lo tenemos quedó maravillado de verdad no entiendo como ese cómic no trascendió más no como no se hizo una película con Drácula y la que hicieron la 3 ya llegaremos a ella es muy mala pero esta tumba de Drácula es un cómic totalmente tenebroso bien escrito lúgubre lúgubre y que también pues desperdigó una serie de super monstruos que pues a veces llegaron a veces no llegaron aquí a México pero este Drácula yo se lo regalé a Poe porque le tengo mucho aprecio a Poe gracias pero este lo encontré de pura caca porque era una caja de 4 si resulta ser que después de Blade 1 que tiene un éxito tremendo brutal tremendo para los adolescentes preadolescentes para los adultos porque la música electrónica aquí en nuestro país estaba dando a conocer con la estación exclusivamente de música electrónica que es Beat 100.9 y entonces pues era era un todo era un antihéroe negro que mataba a vampiros y se enfrentaba a las fuerzas del mal que hay que hacer la salvedad negro cuando en el cómic si era negro si claro no como ahora que los transforman así es se respetaban los personajes pero además nos ofrecía también está hecha esa película algo desconocido para mí que es La Magra que La Magra es la congregación de vampiros puros para despertar a ese dios vampiro si 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 al que Blade pues termina enfrentándose hay dos versiones dos finales el final que nosotros vimos en el cine y el final que viene adicionado con la película me imagino que en Blu-ray yo tengo el DVD donde en lugar de pelear con el diácono Frost conseguido por ese dios vampiro sale una masa morfa de sangre ya no me acordaba de eso hasta ahorita me lo acabas de refrescar que estaba muy mal hecha estaba muy mal entonces que bueno a mí me parece me parece bien la actuación es creíble de Stephen Dorff el tipo es asqueroso lo sabe llevar bien a cabo como es un vampiro infectado no de cepa pura que rivaliza bien con Blade si 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 así le hace le hace ver su suerte y estas figuras que dicen estos cuatro monstruos clásicos retomados por Marvel en Marvel Legends salen yo imagino que para ese año en esta caja de cuatro si no manches el hombre lobo Frankenstein Drácula y la momia era un zombie era un zombie el zombie han pasado los años nunca los he vuelto a encontrar pero y mira miren que yo en ese entonces hablaba mucho por pelicuapa mucho 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 cada fin de semana oigan pues la verdad es que nadie los quería si era como una caja o paquete de Marvel Legends que desdeñaba nadie los pelaba yo incluso hasta los llegué a ver ya así rematando 500 pesos era de a 100 por figura fíjate y ya maltrecha ahí en la falluca ok porque no tuvo mucho éxito y después así como los llegué a ver hasta debajo de las piedras los dejé de ver y es que volvemos a lo mismo estos cómics de la tumba de Drácula no se publicaron en México como tal en España creo que si llegó obviamente pues en Estados Unidos e Inglaterra si estuvo y ahorita que dije Inglaterra Blade es británico yo no sabía eso hasta que ya leí los cómics creo que en eso si nos queda de ver un poco Wesley Snipes porque le falta el acento el acento el acento británico pero de ahí fuera el Grace igualito ese es Blade ahora se está hablando mucho que va a haber un remake con Merhershula Ali que no me desagrada pero sí sí a Wesley Snipes le sobra barrio ajá y entonces si parece a Blade ¿no? y este Merhershula creo que se ve como muy fresita para hacer Blade ya es de la cámara de los progres del 2000 para acá sí sale una segunda película hecha por Guillermo del Toro esa sí la voy a ver al cine porque ya tiene el antecedente de la 1 yo también creo que Guillermo del Toro aquí se nos desgastó fue en el 2001 2001 por ahí por ahí debe ser sí 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 es una excelente película pero no le llega la 1 híjole para mí Guillermo del Toro está sobrevalorado todas las películas tienen para mí un sin sabor ¿vale? pueden empezar muy bien y acabar muy mal exactamente pueden empezar muy mal y terminar peor peor no peor peor tan es así que lo último que yo me atreví de ver de ese señor fue un compendio que se llama Gabinete de Curiosidades de Netflix resulta ser que es el productor de esos capítulos hermosos y maravillosos pero el único que él dirige argumenta y produce es el último y es el peor no me digas es una basura el silencio yo lo he dicho muchas veces pues mi canal es mucho dependiendo del cine creo que Guillermo del Toro es un excelente dibujante pero un pésimo director y creador de criaturas sí de monstruos pero pero le falta le falta ese paso por eso es que para mí está sobrevalorado cuando voy a ver Blade 2 pues estaba con ese no pues yo quiero ver otra vez lo mismo híjole resulta ser que ahora la música me la cambian sí y domina el hip hop sí cosa que a mí no me gusta a mí tampoco siempre le ha relacionado con y es así es de su cuna y respetable si te gusta a ti a mí no porque es música de calle de pandillas sí de negros de negros de latinos resentidos entonces a mí no me gusta me parece que la temática es buena sí sí el que vayan a buscar sus perros enemigos de Blade porque algo los está exterminando y son incompetentes incompetentes incapaces de resolverlo y tienen que ir con el cazador diurno el diseño de los vampiros que salen que después se hace una serie muy buena que se llama The Strain que son estos vampiros estrigoi ajá claro que ahora tienen la peculiaridad de que es una evolución vampírica ajá donde el mentón se parte ajá para expandir la zona de mordida ajá hay una lengua hay un hueso que recubre el corazón ajá eso me gusta sí 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 me gusta la temática me gusta que la princesa esta vampira sino blanca se enamore de Blade y en los cómics claro sí es su amor prohibido o sea sí hay una relación de odio y amor pero también le rompen la madre porque en la uno estaba con esta chava negra también muy guapa con la bioquímica ajá claro con la bioquímica sí 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 y les vale madre y sacan este tipo de la super manga ¿no? y me gusta me gusta la temática la película la disfruto o sea eso es algo que yo siento me siento a ver la uno y la dos más tediosa la dos que la uno sí porque no hay tanta acción ajá mucha exposición a lo mejor porque bueno Snipes a lo mejor ya tenía cinco años más ¿no? ya al final sabemos que le gusta sí no manches entonces eso hace merma en tu cuerpo yo creo que cuando se estrenan a Blade 1 este cuento tiene 40 años no y estaba en el top de su de su físico de toda su de fisiología ya a los 45 o a los 44 cuando se estrenan a Blade 2 bueno a lo mejor ya también trae otro ropaje trae una gabardina más pesada trae placas metálicas a lo mejor también eso pudo haber sido un poco más estorboso para su totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a mí me gusta si la voy a ver al cine no recuerdo a cuál pero me gusta y me salgo contento sí 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 pasan dos años y nos hablan de que ya viene Blade 3 yo creo que se estrenan como por el 2004 o 2005 probablemente y sabes qué yo muy emocionado porque decían que David Goyer productor escritor de Batman Begins iba a meter ahí la mano y que iba a meter mucho de la tumba de Drácula pues yo no sé si David Goyer estaba borracho estaba marihuana porque Blade 3 es una maldita desgracia yo me emociono cuando veo el trailer dije ah no no va a salir Vlad va a salir Drácula sí 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 porque me acuerdo mucho que una de las escenas que veo es que descubren la tumba de Drácula exacto de un vampiro muy viejo que no saben quién era de repente mata a todos y te da a entender de que era Drácula sí bueno también lo voy a ver al cine pero pues ni la música no manches la actuación de Wesley Snipes viene a menos el suetercito ese que le ponen de cuero de tortuga de rojo terciopelo no le agrada sí no manches las botas rompemadres que traía en la 1 en la 2 ahora son como unos zapatitos con agujeta como que lo tratan de ablandar sí claro lo cambian ya no es la temática oscura de violencia de la 1 ni de la 2 ahora sale una niña y siempre hemos dicho que cuando salen niños arruinan vale la historia a veces me cae bien a veces me cae mal el Ryan Reynolds sí 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 como que lo más rescatable sí 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 Whistler pues no muere ahora ya es mitad humano pero ya es mitad vampiro sí no manches el tipo que sale que personifica a Drácula es un maldito bastardo que jamás lo volví a ver en otra película en otra serie si ustedes se acuerdan y me pueden decir aquí abajo pero yo no me acuerdo de otra época no yo supuse que la batalla final se iba a transformar en Drácula en el vampiro sí sí porque era rompemadre sí sí es lo que te ven en los primeros minutos de película pero después de su forma humana ¿qué pasó? sí no manches sale Triple H y luchador ¿te acuerdas? también sale como uno de los vampiros de ahí debut y despedida yo creo que todos creían que iba a ser la roca con el rey escorpión y no nada más no pegó ese que trae al pomeria el cabello largo sí que hasta hace sus llaves y todo ahí pero el que le hace así al sol ajá pero pues no no pega y pues nos dimos cuenta que todo no se acaba a lo mejor Snipes ya tenía como casi 50 años ajá ajá híjole ya tiene problemas con el fisco ya tiene problemas con el fisco que después lo llevaron al tambo claro le dieron su sombra y si ves el estalón le presta billete lo ayuda para parar esa cantidad que venía y esta chava a la que se pone los audífonos del iPod está Jessica Biel que ahora es creo que es esposa de Justin Timberlake o algo así que como dices tú de lo poco rescatable de la película porque es la que más pelea es la que saca el arco UV solar nos dejó un muy mal sabor de boca y para el 2006 sacan una serie de televisión que nunca vi yo tampoco la vi no sé si llegó a México yo creo que fue por HBO cuando cable lo tenía como un canal exclusivo y caro no sé de cuántos capítulos es si supe que existió yo hasta el momento no la he visto yo tampoco no sé si sea buena o sea mala no tengo idea y aquí en México yo veía las portadas en tequito que decía Blade 4 son unos expertazos en hacer sus portadas es la Mercadotainer yo no la compré porque dije la tengo que ver en original y así se me fue ahora ya no sé si se puede conseguir tan fácil pero la que sí vi que es bastante lamentable pasaron otros que ser otros tres años y en 2009 MTV saca unos animes y sale uno de Blade que de nuevo la basura sí animes con otros trazos con otra secuencia porque estamos lleno de un anime yo me acuerdo que vi una serie muy parecida de Logan ajá ajá sí 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 salió un tiraje era X-Men Wolverine Blade y Iron Man que eran los personajes que en ese entonces más vendían de Marvel y como dices tú sale la de Wolverine que creo que es la menos peor pero me queda claro que los japoneses no saben escribir cómics no no y la verdad es que yo no la aguanté vi tres capítulos nada más de Wolverine y las demás ya no me dieron ganas de verlas porque las pasaban en MTV cuando MTV era un buen canal de música e innovador que traía y era creadora de contenido de muchas cosas pues novedosas para la humanidad claro entre ellas todos estos programas y animaciones y animaciones de South Park y BB's and Bloodhead fue el trayazo claro pero bueno pues nada dura para siempre no no y se pierde Blade se pierde Blade tenemos si acaso tres videojuegos de Blade nada buenos nada memorables figuras tuvimos irónicamente la primera que yo me acuerdo que era horrible era la de Spider-Man de Toy Biz de Marvel Toy Biz porque también Blade salía en esa maravillosa caricatura del Hombre Araña y salía con su moto en la caricatura salía con su moto y la figura que si la tengo también está en las figuras de Toy Biz todavía no las tengo las transporto para acá pero viene con una armadura muy fea viene con su como con un gancho me acuerdo que salió en la serie del Hombre Araña pero guerras vampíricas y se enfrentaron creo que a Punisher Vampire Wars sale Punisher sale Morbius como un vampiro era un araña cazador de vampiros y Blade si claro y Blade creo que era el más desafortunado porque Morbius se veía chido en figura Punisher les quedó también muy bien pero Blade creo que le hicieron demasiado espaldón muy muy burudo ajá no trae gafas trae el pelo a la bros como se sabe en los noventas si claro y muy desafortunada esa figura pero después salieron estas y entonces tuvimos que esperar hasta los dos mil estar vivos dos mil tres no yo creo que por el dos mil cinco ah si ok cuando salen las Marvel Legends hechas por Toy Bees basadas en las películas si es cierto ya me acordé de esas no manchas ajá y entonces sale Dark Devil en Netflix sale Tom Jane de Punisher y sale Wesley Snipes que es el que tengo aquí ajá de Blade y corréjeme si me equivoco sale también Tobey Maguire de Spider-Man o es otra serie es otra serie basada en la película de El Hombre Araña ok ok pero también sale Tobey Maguire la cosa es que bueno yo llego a Woolworth se Woolworth San Antonio no Polanco San Antonio no me hagan caso no me hagan caso no me acuerdo si fue en Woolworth porque eso trataron de acordarme si se ve en Woolworth o no pero seguramente fue la comercial mexicana de el que está entre San Antonio y Miscuaca ok si sobre la avenida Revolución oye yo me encuentro a estas figuras que te estoy diciendo las vendían la comercial mexicana vendía cosas muy buenas si claro muy muy buenas antes de que los mugrosos de Soriana la compraran si no manches había cosas diferentes ropa juguetes electrodomésticos entonces probablemente la mujer era gigante todavía no ya no si me acuerdo que fue ahí en esa comercial que es muy grande y llevaba metía cosas pues importadas si claro si si la cosa es que yo me los encuentro ahí a estos tres y entonces pues yo quedo maravillado porque él me había chutado las tres películas de estos señores dije no 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 tengo que llevármelos si costaban muy baratos digo costaban como 220 pesos justo eso te iba a decir si y entonces regreso a los dos días y me traigo a Blay y a Dark Devil que chido y entonces digo oh Punisher pues perdóname será nuevo desde luego pasaron 20 años y pues nunca lo compré no los vuelto a ver si lo he visto pero está muy caro ok entonces no voy a hacerle juego a estos malandrines ajá no yo los compré me salieron muy baratos y son figuras que todavía tengo hasta la fecha este Blade me gusta mucho el de Wesley Snipes otro lo voy a enseñar lo vamos a enseñar ajá lo he tratado con cariño por eso es que tiene 20 años conmigo porque representó una buena etapa de mi vida sí claro y fue nuestras primeras quemones con el cine de superhéroes ajá y como dice M los primeros el primer superhéroe que vio a la luz de mano fue Blade dos años después se estrenaron los hombres X pero Blade fue el que abrió en el 98 a Marche tras Olimpio ese mercado de cine de superhéroes aparte de Blade llegó a salir Whistler o Deacon Frost o Deacon Frost sí salió salió en figura yo nunca la vi ok la he visto en videos de otros canales que visito y sé que existe ok aquí jamás la he tenido en la mano ni he visto que la venda pero nada más ellos dos salen de la película y es el chavo de la película ok porque en el cómic es muy diferente ya es un señor ya viejo pero en la película es muy joven y pues bueno esto también yo vi como se quedaban esas tres figuras nadie se las quería llevar o fue mucha la producción que trajeron porque seguramente también las llegué a ver en otros lugares pero bueno ya ahí yo compré las mías ¿no? se acabó no volvieron a sacar más figuras de Blade hasta hasta el dos mil dos mil diecisiete ok que sale esta serie para armar la VAP la VAP la VAP de Man Thing ah claro y entonces ya se había estrenado este Blade que me parece también maravilloso trae un cambio de cabeza y sale precisamente en la serie de los personajes de Marvel Netflix de Darth David Jessica Jones Punisher este Blade si se me va alguien más para armar a Man Thing ¿quién será Luke Cage? salió Luke Cage pero en una caja diferente ah ok y es que ahora que lo veo se parece mucho al de una miniserie que es el de Capitán Bretaña y entonces como aparece Drácula Blade pude ayudarlos pero trae ese mismo rapado como medio raro para hacer esas pechas trae dos cabezas yo le decido dejarlo con con esta y bueno a mi me porque me gusta bastante si es el del cómic vemos las estacas las estacas de plata que trae su katana ajá de plata no mata vampiros si claro aquí está entonces decido dejarlo con con esta cabeza y es una de las figuras que más me han gustado el nuevo que ya salió para este trimestre último del año ajá es viene un Iron Man de Midnight Sons ok viene una Lady Bullseye ah claro si 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 ajá y otros más que no me acuerdo fíjate viene una no me acuerdo si es el Dark Devil Barbado ok o es el Eta Dark Devil ah pueden ser las dos porque en el cómic ya salieron los dos si entonces son esas figuras no es que ese Dark Devil que trae barba está este influido por el diablo y entonces lo 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 engaña para que cometa cosas pero él dice que es Dios y entonces Dark Devil al ser muy católico cree que es Dios el que le está hablando pero es el diablo y por eso se enloquece y este es Wesley Snipes de de Blade no aquí aquí está y por supuesto se agradecía que venían con un accesorio aparte que este en este caso es su moto y entonces bueno ahí me gusta me gusta mucho esta figura aquí también trae su katana que bien que bien fíjate que que creo que al igual que como lo comentábamos con Justice League Dark los hijos de la medianoche están muy mal aprovechados si que también deberían haber videojuegos animaciones más películas pero pues tuvimos la el infortunio de que después de esto tuvimos ese Ghost Rider horrible con Nicolas Cage no y nos echó a perder todo fíjate que la 1 de Ghost Rider yo si la disfruté ajá la no tenía dinero no tenía trabajo en ese entonces ajá y por alguna razón de la vida ajá andaba en Acatepec ok y entonces veo que se acababa de inaugurar una plaza llamada Plaza en Acatepec imagínense que original que estaba está o estaba no sé lo desconozco sobre Avenida Central si claro y entonces el cine por inauguración de la plaza costaba 10 pesos oh que bien y entonces me meto a ver Ghost Rider porque además ya la habían quitado de todos los cines de aquí de la ciudad y me meto a verla con un pésimo sonido horrible se fue 3 veces la película la tuvieron que suspender la tercera prendieron la luz y se tardó en reanudar como 15 minutos más pero me gusta me gusta porque era algo nuevo o sea Ghost Rider si 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 yo había leído solamente dos números de espíritus de venganza ok ok entonces fue el primer acercamiento que tengo con Ghost Rider ajá y dije ah no macho entonces este es cuate del Blade si 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 y a veces ayuda con ponis entonces por eso lo voy a ver y me gusta me gusta la 1 la 2 de Ghost Rider no es fatal la 2 es un capítulo Scooby Doo no y miren que me gusta mucho Scooby Doo ustedes lo saben pero si Ghost Rider 1 la puedo pasar o sea me puedo tomar acá mi refresco y así de la 2 no la 2 no la supo y yo creo que el Nicolas es cuando desde esto hace un momento pues estaba casado con esa mala influencia elisa marina malvada que le hizo ver su suerte y se ve y se ve reflejado se ve muy deprimido muy detallado de lo que hace si 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 eh hijo del Nicolas Cage es una moneda en el aire o puede actuar muy bien o puede actuar muy mal si creo que aquí ya se le nota cansado se le nota hastiado me gusta mucho 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 visualmente como se ve Ghost Rider pero los villanos son muy malos po si son malos yo me esperaba a Dormamo me esperaba al amo pandemonio me esperaba mefisto y agarran a lo primero que se les ocurre que es Blackheart no si me quedo de ver mucho mucho si si los villanos son malos porque yo ya sabía que existió un mefisto y todo lo que conlleva y el hijo Blackheart pero pues lo único que hace es como que se le deforma la cara y se le hace más grande la boca y sale el colmillo y se acabó y un mexicano con el cabello mojado ajá y esos demonios de medio pelo que sale yo esperaba esperaba se oían muchas cosas que podría haber una película de Blade y Ghost Rider si no manches supongo yo que porque nunca he encontrado nada fiable ni nada escrito que solamente se quedaron en rumores no si solo hay una escena que si me enloquece de Ghost Rider 1 y es por la única razón que la tengo todavía en DVD cuando se junta con Sam Elliot y los dos uno va cabalgando y el otro en la motocicleta con Ghost Rider en el cielo como soundtrack esa escena creo que si es lo mejor de la película pero si Blade esperemos que se concrete la película con Herschela si porque mucho tiempo se estuvo manejando que era el mongroso del John Boyega no manches no imagínate y que él estaba muy interesado en ser Blade que bueno que se le quitaron de la mano de la mano salen felices es que John Boyega es el representante perfecto de la generación de Cristal si asqueroso si si un chillón de primera creo que llora más que la chava esta creo que se me fue su nombre que es rey algo más que quieras decir sobre Blade es uno de los personajes que representa mi adultez joven representa cambios en mi vida yo lo lo relaciono con esas con esas noches interminables de Halloween festivos de puentes donde mi amigo Miguel que la verdad es que fue mi amigo hoy día ya no lo veo por muchas cuestiones pero iba por iba por Gerardo luego iba por mí íbamos por el Marcos por el por el Martín y nos íbamos a Mundo E nos íbamos a Naucalpa a Tlalepantla a Tizapán íbamos a escuchar música electrónica en sótanos en obras negras en planos en terrenos baldíos en barrancas que ahorita ya ni de broma se podría hacer eso por supuesto ya no porque a lo mejor antes no había tanta maldad o si yo vi una que otra vez que se metían acá unos dulces mágicos pero pues no era de a fuerza no era para estar en ese en ese canal tú ibas a bailar ibas a echarte unos tragos si querías probar esos dulces de de limón y de piña y de cereza bueno pues ya era cuestión tuya entonces es algo que a mí yo lo guardo en mi subconsciente que esa clase de música pues Blade la utilizaba para acabar con los vampiros que no había notado lo del hip hop hasta ahorita que lo señalaste y entonces ya bajó como dos peldaños Blade 2 en mi lista porque lamentablemente no hay ya música electrónica es puro hip hop es música de pandillas lo reitero para mí así es y es aunque a mí ya mi mente lo rechaza yo nada más quiero cerrar con este comentario porque de verdad que si no lo hubiera dicho Paulita no me hubiera tocado la mente pero toda esa banda rockera que defiende el rock que solo puede ser el metal el rock mataron a la música electrónica porque decían que era música para fresitas para gente que no sabía de música los mismos argumentos que utilizan los pinches rockers para todos sin embargo Paul neta que yo si extraño ese tipo de música era música buena era música que si hasta te animaba la uso la consumo oigo la única estación de música electrónica que tenemos aquí en el país en la ciudad no me da nada conseguí varias veces pues intenté participar por una calcomanía en el 7 llegaba tarde así que es Beat 100.9 yo no sabía hasta que lo estabas mencionando yo tengo mis discos mis compilaciones de electrónica y pues aquí ordenando y limpiando y me pongo a bailar con mi mujer y luego con mis figuras nada más por cuestiones de derechos no pongo el tema de Blade pero búsquenla que está en YouTube es una maravilla es una maravilla Paul feliz mes del horror igualmente feliz mes del horror amigos de Paradax que bueno que están en esta nueva temporada con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de los clásicos con Amy Paul en Paradax Reviews el mes del horror 2003 Ron